...utilizando pues todo ese armamento de Mario y pues lo ha llevado hasta ahorita, hasta donde está aquí ahora en top 16 de The True Beginning. Entonces, ¿será acaso que le va a ayudar a Vortex o será que Adrián de SP pues ya viene bien calado de cómo combatir contra Mario? Pues mi estimado Ross, OzzyRoth, aviéntate este tiro que va a estar muy bueno. Va a estar bastante bueno y como mencionabas, Adrián defendiendo la casa también, la verdad es que también LQ a los chicos de PS, buenos amigos también. Pues, y Adrián le ha echado muchísimas ganas, ¿no? También tener de compañero de práctica, de grindeo, al buen Sky, pues sí, obviamente va a subir muy bien el nivel. Y la verdad es que la ha hecho muy bien. Solucionada bastante buena, de hecho por ahí también la puede tener ahí de Poké, pero no importa porque tenemos el carrito con Armor, ese oro. Haciendo que sea súper rápido el carrito y pues vaya a un stop muy temprano, pero sí, Adrián le ha echado muchísimas ganas y ha jugado bastante bien. Y pues sí, ¿no? Digo, también ya eliminó a Law, uno de los invasores de Ciudad de México, quiere vencer a Vortex, otro defensor de Ciudad de México. Y vaya que lo está haciendo muy complicado poder aterrizar en contra de Enderman aquí con las plataformas de Battlefield, no buscando, más bien no dejando esos pequeños huecos para Vortex. Pero también ese carrito haciéndolo de las suyas, pero aquí viene Forward Smash, no va a pegar a Ciudad de Spot afortunadamente para el poblano, pero que tiene una buena ventaja, la tiene. Y vamos a ver cómo quiere cerrar este Stock Vortex porque sí ya le está complicando bastante diamantes. Tenemos en el banco, todavía no lo tenemos en mano, pero ya uno de los dos diamantes que puede llegar a conseguir el buen Enderman. Adrián ahorita viéndose bastante difícil era aterrizar y el propio Bloch le hace, le apoya a Vortex para un increíble Spike ahí. Bueno, semi-Spike, ya vamos a decir, porque se fue directamente hacia abajo. Ahora Vortex, pues todavía está bastante difícil, 108%, está empezando este segundo Stock apenas de Adrián, poquito a poquito va haciendo porcentaje. Y algo que me gustó de Vortex en este primer Stock de Adrián es que una vez que se le rompió la herramienta, pues no lo dejó aterrizar, no lo dejó acercarse a la mesa para craftear algunas cosas. Ahorita el yunque bastante, bastante fuerte. Vemos que Adrián está agarrando minerales, está agarrando piedra, madera, hierro, todo lo necesario para poder volverse más fuerte, volverse a Enderman. Adrián no tiene ya el pico, excelente uso de la granada, pero le digo de la granada, del TNT, pero le termina haciendo error y qué manera de llevarse esta segunda Stock. Y Vortex se encuentra en su última Stock, mientras que Adrián todavía está muy cómodo y con herramientas de diamante. Y esto podría ser todo, Backer decide todavía llevárselo esto un poquito más adelante. Definitivamente, ¿no? Está muy complicado la situación aquí de Vortex, más porque tenemos mucho metal en el banco. Tenemos diamante en mano, diamante en banco, el oro para hacer ese carrito que tenga armor, que tenga mucha más velocidad. Entonces, ya gastamos, de hecho, casi todo lo del banco, pero insisto, otra vez, dos Stocks va a ser muy difícil. Pero otra vez el bloque, de la misma manera, y sí, se va a quedar muy lejos, muy, muy, pero muy abajo el buen Enderman. Y tenemos diamante en mano, ya no tenemos, de hecho, ahora sí no tenemos nada, pero excelente la lectura. Y va a ser suficiente, no, Battlefield también bastante altito, no va a cerrar el Stock todavía. Pero bueno, vamos a ver Vortex, ¿qué puede hacer aquí? Pero vaya la presión que puede llegar a hacer Enderman con ese Junkie. Es muy difícil escapar de esa presión. Escapas de Junkie y ya te estará esperando un diamantazo en la cara. Realmente, si Adrián supo muy bien utilizar las herramientas de Enderman, bueno, Steve básicamente forzó a Vortex a simplemente no poder reaccionar a nada. Realmente lo condicionó bastante, bastante bien. Y esto le da el primer juego, un primer juego bastante, bastante contundente del lado de Adrián. Le está ayudando bastante ese factor de los bloques, aunque también le está, no le ayuda bastante. Le cuesta trabajo terminar con los Stocks y al mismo tiempo no. Los bloques al final del día son una entidad que ambos jugadores pueden utilizar. Y tanto Vortex como Adrián los han estado utilizando bastante, bastante bien. Se hace para robar bloques, para recuperarse, para robar stocks, perdón, para recuperarse. Pero sobre todo para hacer ese tipo de recuperaciones que casi, casi nos deja Vortex boquiabiertos. Definitivamente. Y vaya la agresividad también. Vortex de esos jugadores hiperagresivos, a veces hasta le digo que de más. Pero de que le gusta la presión, le gusta estar en el cuerpo a cuerpo, es muy bueno haciendo esa presión. El tema es que también Enderman o toda la gente de Minecraft, tiene esa frame data también muy envidiable. Ese up tilt, ese jumpcito, un carrito con armor también para quitarnos de ese rushdown que está buscando. Y otra vez de la misma manera el bloque ha sido el peor enemigo de Adrián últimamente para regresar. Tres Stocks se nos fueron así de la misma manera, ese bloque respetado. Pero hablando, hay que tener cuidado. Vortex super agresivo, le encanta ir por los faves, le encanta ir por esos spikes, esos sumideros. Y hablando de sumideros, ahí está la de la casa, pero definitivamente Adrián sabe, no, campeado como Chile decía el buen ultra. Y vámonos para atrás, y Vortex ya con dos stocks arriba de ventaja. Campeado como ese, nunca lo había escuchado, qué bueno. El sumidero original y sí, el buen ultra es el que, es el original de esa frase. Y completamente envidiable, hay que ser el sumidero original, bastante, bastante bueno. Pero bueno, posible tristock aquí de parte de Vortex, volteando completamente, pues ahora sí, la partida. Y Adrián logra tomar ese primer stock, ahora sí, se está viendo bastante difícil. Empieza poquito a poquito haciendo, ahora sí, que la escalinata al mundo, se queda sin espacio para poner bloques. Llega ahora sí a la capa 199 de su mundito de Minecraft, ya no le permiten poner más bloques. Se intenta recuperar, ahora sí, Adrián, que se ve del lado del presionado, ya no está metiendo la presión que había metido el juego anterior. Ya no le están funcionando sus trucos, así como los del Tony Hawk que se van a Team, ya no le suenan, ahora sí. Ya Vortex ya se los aprendió, Vortex ya está aprendiendo a entrar de buena manera, 125%, le está costando bastante trabajo. Ahora sí, Down Smash que no conecta, Adrián buscando de una forma u otra. Ahora sí se viene el castigo, Grav, hay un certain tech en todos lados y qué manera de tirar el yuque encima, mi estimado. Así es, por no respetar el bloque. Y hablando de no respetar el bloque, otro tech, ahora sí, ya se redimieron los bloques. Y hay que tener cuidado porque venía el también sumidero también, este Enderman, ese Fer. Uy, hablamos de Fer, exactamente, máxima distancia con la espada de diamante. Y hay que tener cuidado, o sea, toda la ventaja enorme que tenía, buen Vortex. Tenemos un diamantazo, podría ser suficiente también el carrito, todavía tenemos un poquito de oro para sacar ese carrito con armor. También bastante rápido. Uy, excelente uso de todas las herramientas. Y ahí está el comeback del buen Adrián, utilizando todo el kit que tiene el buen Enderman de esta manera. Y vaya que son sucios los trucos que pueden hacer la gente de Minecraft. Bastante, bastante cochinotes que, güey, no puede ser con los techs. Los techs fue lo más increíble de todo. Ambos jugadores hicieron unos techazos ahí con los bloques de Minecraft. Pero así, miedo, terror, fear, horrible, horrible, horrible. Fue una cochinada entera. Y, no, pues, aquí Adrián volteando ahora sí el sartén completamente. Ahí el huevillo. Ya ahora sí, ya no quiere que se le queme. Ya lo volteó completamente. Y con todo y que Vortex había empezado bastante, bastante fuerte, Adrián dio la vuelta. Y qué manera de poner la casa a la cabeza. Dos a cero en estos instantes. Y este podría ser el último juego de Vortex en Winners. Porque Adrián viene con todo. Sí, ¿eh? Y recuerdan sus top 16. Entonces, el poblano quiere. O sea, todos, creo que nadie ha descontado, obviamente, a Sky y que se cuele a top 8. Pero Adrián ahí, defendiendo la casa, Puebla, dice, tenemos, somos de Puebla. Smash Factor es de Puebla. Estamos en nuestra casa. No vamos a permitir que la invasión sea. Y vaya que lo está logrando. Imagínate tener a los dos poblanos que siguen en Winners. Además de top 16, top 8. Y, pues, sí, Adrián haciendo un excelente trabajo. Vámonos de regreso a Small Battlefield. Creo que también Vortex hizo un excelente trabajo aquí. El tema fue que simplemente la suciedad que hace Enderman de este lado. Excelente el comeback. Y hay que tener cuidado, el escudo está muy, muy bajo para el buen Mario. Viene aquí presionando. Pero otra vez el carrito. No tenemos armor todavía. No tenemos ese turbo que es el que pegue realmente fuerte. Pero, uy, vaya el tech chase. Ni siquiera le da tiempo de hacer el tech chase. Y ahí está Vortex a veces presionando, buscando cómo entrarle. Pero vaya que es difícil cuando tenemos ese carrito como opción de quítate de aquí para Enderman. Y viene presionando. Pero otra vez, uy, qué excelente. Up Smash reverseado bastante rápido. Y va otro stock. Y Vortex empezando otra vez fuerte. Y vamos a ver si quiere mantener esa ventaja. Porque vemos lo que puede llegar a hacer Adrián con materiales ahí en el banco. Entonces, pues sí, bastante estándar todavía este segundo stock. Hay Vortex tratando de hacer daño. Ojo con el esbrunque, con el escudo. Que se le puede ir en cualquier momento a Vortex. Y con esa jugada se va a llevar ese segundo stock rápidamente. Adrián ahora sí se las está viendo bastante, bastante complicadas. Pero nuevamente, te comento, este escenario ya se vio. El juego pasado Vortex igual había empezado de forma bastante violenta. Backer, que no va a terminar de matar. Vortex trae DI. La casa todavía se quiere defender. Va buscando ahí hacia arriba. No logra, consigue nada. No consigue nada. Situación off stage todavía para Vortex. Adrián buscando todavía mantener esos escenarios. Quiere buscar el shift break. No consigue ni un solo read. No consigue nada. Y esta podría ser de Vortex. Cuidado, busca ahí el forward smash. No lo consigue. Precaución que esta podría ser jugada para Vortex. Tilt off stage situation. Esta podría ser para Vortex. Lo va a buscar. Capita que no conecta. Claro que sí. Grab. Lo va a tirar para aventar. Lo va a aventar para atrás. La agüita no va a ser suficiente. Downer nuevamente lo va a buscar con el forward smash. Este hombre está completamente loco. Desquiciado. Ya quiere sacar el stock completamente. Adrián no encuentra forma de matarlo. 194%. Le está costando bastante trabajo a Adrián de buscar una forma de terminar con el stock. El fueguito no va a ser suficiente. Fuego no mata. 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 En las placas del camión que se acaba de llevar a Vortex porque esto podría ser todo. En estos instantes no hubo tech pero aún así el bloque sobrevive y Adrián sobrevive. Cuenta una historia más y se avienta todavía el tiro con el tango porque esto ya tiene diamante. Vortex en cualquier momento se puede llevar este juego. 162 con ese outsmash va a ser suficiente y se lleva este tercer juego. Agüita por favor. Vaya complicación que tuvo el buen Adrián ahí ese stock donde vimos que casi pudo haber sido el stock para Vortex. Mucho tiempo estuve contando el tiempo. Casi 40 segundos estuvo el buen Adrián sin materiales. No tenía nada más que un pedacito de oro ahí en el banco. Entonces pues sí también si la gente de Minecraft no tiene esas opciones de Vortex. De carrito con armor. El yunque que también es una excelente opción de quítate de aquí. Si no los tenemos. Viste lo difícil que fue concretar ese último stock para Adrián. O sea fue como muchísimo problema regresar al stage. Alcanza a minar y ese también es el problema que tienes con el Steve. O sea no puedes darle tiempo porque si le da ese tiempo Adrián ha empezado a hacer un excelente trabajo en juego número 2. Digo en el último stock de su parte. Pero bueno otra vez venimos mismos personajes. Ya no vi en qué senero nos vamos a ir. Pero bueno Vortex con muchísimo momentum una vez más. Bastante cerrados los juegos. La verdad es que creo que el resultado podría irse para cualquiera de estos dos grandes jugadores. Y nos regresamos aquí en Small Battlefield. Sí vamos a regresar aquí rápidamente a Small Battlefield. En cualquier momento nos cambian la escena porque ahora sí ya vamos de regreso. Aquí ya nada viendo producción viendo aquí unas morras de K-pop pero todo bien, todo bien, todo bien. Ya empezamos ahora sí 65 a 51. Vemos que aquí ya rápidamente Adrián empieza fuerte 106 se le lleva con este Opsmash. Intenta pescar ahí un Mario no lo consigue. El backer ahí qué buena manera de entrar al escenario. Sí igual me quedé igual boquiabierto. Adrián conoce trucos. Adrián sabe cosas. ¡Uy! El yunque, la interacción toda rara, toda weird y se lleva ese primer stock. Así es, porque según yo sí alcanzaba a teckear si pegaba en el stage pero como que chocó con el mismo yunque otra vez. Estuvo muy raro. Pero pues bueno, ahí no por nada el rey indiscutible creo ahorita de Smash es Steve. Y pues sí, ahí también los comisos de escaleritas también. Mario tiene unos muy buenos escaleritas pero yo creo que Enderman le va a ganar al menos en este momento. Y sí, mira, simplemente vámonos para afuera. Tenemos herramientas de oro. Hay que tener cuidado porque son las que menos duran pero son las que más rápido tienen. O sea, si de por sí Steve tiene una gran frame data con la herramienta de oro puede sacar combos que solo saben con herramienta de oro. Hay que respetar muchísimo ese tipo de opciones. Pero bueno, ahí aguantando Vortex buscando cómo va a entrar y el carrito a pesar de no tener el armor, no tener ese turbo por no tener oro. Aún así sigue siendo un gran problema para entrar y Vortex se ve muy apretado en este cuarto juego. Prácticamente Adrián sigue trabajando en su primer stock pero le va a comer el bloque a Lope Smash. Yo sé que Mario tiene vulnerabilidad pero el bloque le gana con los multi hits. Y vaya complicación, el poblano defendiendo la casa quiere mantener Puebla en alto y vaya manera de cerrar si lo consigue con ese tree stock. Lo está manteniendo de sentir esas tres vidas bastante, bastante bien. 135% excelente forma de agarrarlo ahí con el Lope Smash. Busca nuevamente daño, es lamentablemente castigado y se lleva ahí la primer stock. Ahora sí, ya sacó las de diamante, ya sacó las del diamantote. Y ahora sí, las que pesan, las que dañan, las que pegan duro ahí el TNT, cuidadito que puede ser bastante, bastante duro. 3, 2, 1, ese TNT va a explotar en cualquier momento. Ahí está la explosión, no va a agarrar a ninguno de los dos jugadores, lo atropella, esta podría ser todo. Situación bastante peligrosa, le comea muy bien y así como así rápidamente Adrián con dos stocks todavía se lleva 3 a 1 este juego sobre Vortex. Así es y otra vez Puebla debe estar feliz ahí brincando de alegría ya un poblano que no es SkyJay, ya se coló a top 8 en el lado de Winners, ya aseguró mínimo quinto lugar.